Ok, ok, este es el video número 347 del curso de proyectos de software. Tenemos un problema. Tenemos un problema con la implementación de la gestión de roles en nuestra aplicación. Hasta ahora no hemos logrado implementar de forma correcta, hacer uso de manera correcta de la librería FLAGS principal. Ok, yo soy quien soy. A ver, hagamos lo siguiente. Ya le hemos preguntado en varias ocasiones a ChatGPT cómo lograr la implementación de FLAGS principal. Haré lo siguiente. Haré un ejemplo básico de un solo archivo en donde se implemente tanto la autorización como la autenticación. Utilizando para la autenticación FLAGS Login y para la autorización FLAGS principal. Y los usuarios estarán almacenados en una base de datos SQLite. Bueno, por aquí ya tengo otro chat. Ok, a ver, listo, entonces, ayúdame, ayúdame a realizar lo siguiente con FLAGS, FLAGS Login y FLAGS principal. Un modelo, un modelo usuario, un modelo usuario que representa un usuario en la base de datos. Ese modelo, tiene los siguientes atributos, entonces, estaría el ID, estaría el E-mail y la contraseña, listo. La autenticación se debe realizar con FLAGS Login, utilizando el E-mail y el password del usuario. Login, cualquier usuario puede acceder a ella, listo. Dashboard de administrador, solo los administradores pueden acceder a esta ruta. Está el dashboard de operarios. Listo, para los administradores y operarios, se solicita el usuario y la contraseña. Las rutas deben estar protegidas con FLAGS Login y FLAGS principal. Crea al menos dos usuarios. Acá voy a indicar, FLAGS Login, FLAGS, Sequel Alchemist, usa una base de datos Sequelite. ¿Qué otra característica necesitamos? Toda la demostración debe estar en un único archivo de Python. Enviamos el prompt, damos clic aquí. Ahí ya ChatGPT está procesando. A continuación te muestro un ejemplo completo de cómo podrías implementar una aplicación FLAGS, con FLAGS Sequel Alchemy Login principal para gestionar usuarios y rutas protegidas, según los requisitos especificados. Ok, aquí está todo lo que solicitamos. Está el Permisión de Admin, el Permisión de Operador. Ok, este es el User. El Load User, el Create All para crear usuarios. Por aquí tiene que estar el On Identity Loaded. Cuando se hace el Login, claro, ahí se envía la señal. Este es el Dashboard de Administrador. Observemos que tiene Login Required. Claro, está la ruta. Y también está la gestión de verificación de permisos. Lo mismo para el Dashboard del Operador. Y esta es la operación de Logout, que dispara la señal, genera la señal para cerrar la sesión. Bueno, realmente para quitar, remover las identidades del usuario que está cerrando sesión. Entonces aquí nos piden que instalemos todo esto y ejecutamos la aplicación utilizando el comando pythonapp.py. Copiaré esto. A ver. Las dos rutas que se han creado. La de Login es tanto Get como Post. Bueno, aquí hace falta el formulario para el inicio de sesión. Ok. Podemos ir al proyecto. Esas librerías, las librerías que se mencionan ahí, ya están instaladas. Antes de hacer este caso, aún no hemos logrado implementar, usar de forma correcta. Flag principal. Ahora sí. Entonces esto lo podemos colapsar. Cerraré todo esto. Y aquí creo un archivo que se llame demo-principal.py. Y ahí pegamos el código que está en el portapapeles. Esto no lo reconoce. A ver. Ya. Ahora. Otro error. Quiero mirar algo en la función Login. Cuando es de tipo Post. Ah, ok. Ok. Y Checked Pathwork. Hace Login. Vale. Entonces cancelemos esta ejecución. Limpiamos el portapapeles. Tentemos decir aquí Flags. Y como era Python, demo-principal. Flags object has no attribute before en la línea 35. Y esto básicamente son los usuarios. Verifica que sea la primera solicitud. Voy a reportar este error al higpt. A ver qué nos dice. Parece que estás utilizando una versión más reciente de Flags. Donde el método beforeFirstRequest ha sido renombrado o eliminado. Está generando otra vez todo el código. BeforeFirstRequest. Es lo mismo. BeforeFirstRequest. No ha cambiado nada. Le voy a indicar cuál es la versión de Flags que se está utilizando. Creo que inclusive en app models. Cuando intentamos hacer la inserción de valores. Esta función se llama. Ok. A ver. Vale. Cuando se crea la aplicación. Y dentro de esa función se verifica que no hayan registro. Este archivo es login.html. También lo voy a incluir aquí. Login.html. Pego ese código. Demostración básica de Flags principal. Ok. Y ya está. Y el tema de la creación de los usuarios. Estamos aquí en lo principal. Para abreviar esto un poco. Lo que podríamos hacer es. DiviCreateAll. Quitamos esto de aquí. Y delante donde se crea el modelo user. Hacemos esto. Intentemos ejecutar. ¿Qué pasa? Hay otro problema. ¿Qué nos dice ahora? Runtime. Working outside of application context. This typically means that you attend to use functionality that needed the current application. Este debe. Es básicamente. Bueno. Ahí necesitamos el contexto. Hagámoslo así. ¿Dónde es? Acá. Otra vez. Este es otro error. Está en la línea 28. Cuando se intenta. ¿Cómo tenemos nosotros el generate password hash? Sencillamente le pasamos el password y le quitamos este atributo. El de met. Ahora sí. Ok. Para el tema del login. Necesitamos que cuando sea post. Cuando sea login. Con get que se renderice el login. ¿Sí? Entonces. A ver. Hagamos lo siguiente. Abramos una ventana en incógnito. Esto se está ejecutando en el puerto. 5000. Y le escribimos aquí. Login. Login template not found. Seguramente se está yendo a una carpeta que se llame templates. Quizás sea así. Entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Tenemos aquí una carpeta temporal que se llame templates. Y ahí movemos el archivo login. Volvemos a ejecutar la aplicación. Nos vamos aquí. Otra vez intentamos ingresar al login. Ok. Entonces tenemos el usuario. Admin. Admin. Y propieta operator. Dodex. Arroba example.com Esta es. Esta es la contraseña. ¿Qué pasa cuando el login es satisfactorio? Él se redirecciona al dashboard. A la vista dashboard. Básicamente retorna una cadena de caracteres. Cualquiera de las dos rutas. O sea el admin dashboard o el operator dashboard. Entonces coloco ahí la contraseña. Le doy login. Ok. Ok. Entonces. Aquí tendríamos que identificar cual de los dos es. Entonces si es el rol admin. Nos vamos a este. En caso contrario. Nos vamos a. Al operator dashboard. Listo. Ejecutamos otra vez. Salimos de aquí. Control R. Entonces ahí está. Esta ya es la contraseña. Ya estaba en el portapapeles. Aquí. Este es el usuario. Le damos login. Ahí nos lleva al admin dashboard. Entonces. Lo que yo quiero experimentar aquí además. Es. Si esta función. On identity loaded. Se carga. A ver. Identity loaded. Y vamos a preguntar con cual de los dos ingresa. Ok. Ok. Listo. Listo. Voy a cancelar la ejecución de la aplicación. Cierro esta ventana de navegador. Esa pestaña de incógnito. Ejecuto nuevamente. La aplicación. Localhost. Kini E5000. Bueno. Debemos ir al login. Donde se agrega el rol de administrador. Aquí era. Listo. El usuario. La contraseña. Nos lleva al admin dashboard. Veamos la terminal. Vaya. Entonces. Si entra a la identity loaded. Y entra a la sección donde se agrega el rol de administrador. Y observemos que efectivamente. Efectivamente está pasando por los permisos que se requieren. O sea. El administrador. Cuando es administrador. O se pretende ser administrador. Se verifica que tenga ese rol. Especificando aquí. Este marcador. Este decorador. Listo. Entonces. Básicamente tenemos una demostración funcional. De principal. Debemos acomodar. Nuestro código. Para que opere. De esta manera. Escribimos aquí. Demostración. Satisfactoria. De flags. Principal. Podemos subir. Esos cambios al repositorio remoto. Hay una nueva actualización. De. GitHub. Desktop. Ahí la aplico. Continuaremos. En el siguiente video. ¡Adiós!